Porque yo siento que esta huevada, como lo van a ver otras más ¿Aló? Puertas ya... Puta, se fue el señal O sea, huevón ¿Me escuchas? Sí ¿Aló? Sí, te escucho O sea, yo siento que te... Yo siento que te puedo abrir las puertas para que empieces a cambiar con marcas grandes, huevón Ya, normal, pues Wow Puta, hueva Oye, vea, la firme este... Puta, esta va... Me emociona un culo ¿A ti no? Sí, papi Sí, ¿no? Porque es bastante plata Y también es como que ya como... Como marca, como figura, ¿no? Claro, pero es que... Sí me emociona Me emociona bastante Puta, y... Y yo le he dicho... O sea, yo le metí flores Le dije, puta, pero... Lo que pasa es que Sideral tiene gente en los Olivos y Bellavista O sea, es... Es su... Es su zona Y sí, es verdad, huevón O sea, tú... Es su zona, huevón Bellavista... Hay un mall de Sumedivista Ah, no Es un mall de Bellavista Mall de Bellavista Ajá Ah, M de Plaza... Mall... Mall Plaza se llama Sí, ajá, es el que está en Callao Ajá Ya... Ah, sí, sí, sí Nunca iba Pero tú debes tener gente ahí Claro, pero sí La gente ya... La gente de... De Callao, Salido Puente Camote Ahí está el canta Callao al costado Mira, hasta... Hasta yo pienso que le hacemos de la huevada Y convoca a esa gente Le dice, chicos, voy a ir a grabar un reel Y los que quieran aparecer Y como que... Al final del video así con toda la gente, ¿no? Como que todos somos... Nosotros todos somos gamers O algo así, puta ¡Puta, eh! Se va... se va... se va... se va... Ahí se va... se va... ¿Cuándo viajas? El 23, Juan A menos que lo hagamos el viernes, el sábado A ver... ¿El 23 lunes? ¿A qué hora? No, pues, el 22... Yo... 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 Yo viajo el 22 en la noche... La... la... al... La madrugada del lunes, vejo Ya... No, pues... Mejor ahí... dile a Ronnie nomás, pues Claro, más tranquilo, pues Sí, sí... Sería que Ronnie se encargue O yo poner otro... otro equipo de... de grabación Para que se encarguen ellos Claro... Mejor, mejor Pero... pero así está bien, ¿no? Si nos acepta por 750, go Ya, normal, go Un reel nomás Es un reel en colaboración O sea, vos... Un reel y tiktok Hace tiempo... Voy a aceptar la colaboración en mi Instagram Claro, ajá... Rico Ya, pues... normal Ya, pues, bebita puta... a trabajar, bebé A trabajar rico Rico ¿Y qué? ¿Ril se queda para siempre, mi Instagram? Puta... lo... lo dejas un tiempo... pejón Ya, papi... queda, go O quieres... o... o quieres subirlo Y a... y a los dos días borrarlo como pendejo Yo no tengo... yo... yo tengo a Ril se... De casina nomás, y... y tú me echa A... a mí me conviene que se quede Porque cuando se quedan otras marcas lo ven Y... 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 o sea... Te pagan, pejón Viene otra marca, no sé... Pizza Hut, Kentucky Ya... Ya... Tenemos que hacerte puta una... una persona así súper famosa Ya... oye... y sobre mi... 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 un ban en tiktok Ya... 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 Creo que... Sí... decía que... Y con Crisarrata llegó 16.000 Sí... Me voy a escuchar a... 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 a Diego ¿Quién? El huevón, pez ¿Y cómo sabes? Así me ha dicho mi causa Mi causa es... 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 es ahí un ambu de... de todo Chuch... Chuch... No sé... pero ayer... Tiene bastante gente esa hora... Bastante... Se lo quiere culiar Bastante gente, mano... Chévere, ¿no? Sí... le quiero dar un poco un poquito... Viejito se expone sin polo, así rico para que el otro van se... ¡Stop! ¡Baby! Estaban ayer pintando, sí vi un poco Hoy... hoy vi lo de Crisarrata, estaban en un chongo, viste? Estaban las sirenitas, weón Y luego... qué es lo que le llegó un mensaje En la sirenibar, las sirenitas, weón Y el rol nebrado, mi pebeba, para que te mueras en vivo ¡Ja, ja, ja! Oye, vea, escúchame, estás que bajas vistas, weón ¿Ah? Te veo con bajos vistas Estoy jugando a mi juego, pego, mi dotita, mi folga Necesito que trabajes, weón Trabaja bien, ¿qué tienes, weón? Va, estoy jugando a mi dotita Mira, tú cuando jugabas tu huevada de web, no llegabas a 500 Pero yo soy un streamer fracasado, pego Tío, no eres fracasado, mano, si fuera fracasado, puta No estaría... no estuviera haciendo mi manage, hermano, o sea Sí, yo soy, pero yo soy diferente, pego Yo tengo un hijo, estoy cagado Es que, mira, mañana, por ejemplo Ya, mañana voy a darle contenido chevere, pego Te quedé activado, no sé Ante, un drama, ármame algo, viejo Te quedé activado, weón ¿Qué tienes, weón? Ya, mañana, mañana, ahora, grabe Es que yo te quiero jugar dotita, weón, folga Con la gente Tú sabes que ahorita la gente está jugando folga también Pero vas a dar algo con Dota No sé, llámalo Lenka Ahí, Llenka, ¿qué estás? Hay que jugar Dota de prendas Está aquí, sacamos una prenda O sea, necesito activado, papi Necesito cien por ciento, weón ¿Qué es un drama, dice? Ya, ya Ya, me la di O sea, juega Dota como Lenka Juega, le hace que ponga su cámara Cada kill, cada kill Entonces una plancha Algo así O sea, si ayer, mano, le he hecho una broma O sea, le he hecho un chiste Y Macos, mano, se ha molestado, mano O sea, no sé si... Ah, o sea ¿No ha visto YouTube lo que salió? No, ¿qué pasó? Eh, que le dije, ay, sabes qué Tú sabes, pe Tú sabes a quién la viste hace dos días, pe, no? Y... Ahí era que le había Y entonces le dije Oye, Lenka Me gusta una chica que termine nada ¿Qué hago? Aconsejame Y se molestó, weón ¿Por qué? Porque piensa que yo... Tengo que lo digo con doble sentido, weón ¿Con doble sentido de qué? ¿Qué pensarás, pe, weón? Que... Lo digo para que la gente piense y cree, Morbo, que es Lenka, es Lenka, weón ... ... ... ... Aló Mañana voy a ir al web de Olimpés, ¿no quieres acompañarme? Y aparte voy a hacer unas compras Yo necesito que hoy día me levantes vista, mano, escúchame, si para antes de las 4 no tienes 2.500 viewers, ya yo dejo de ser tu manager, papi, la firma Ya, ya, dale, listo, ya Ya, por favor Voy a hacer un drama, ya Créate un drama, no sé, reacciona el video de ahí, te estoy trabajando Quiero jugar mi folga, papi, quiero jugar mi folga Tu folga es jugarlo fuera de string, huevo Huevo, esto es chevere, huevo, ayer saqué un clipazo bien chevere, huevo, llevo como El pincho de tu folga, huevo, huevo, los chibolos tarados, huevo Huevo, eso, huevo, man, estás jugando a maje, mazoku, estás jugando a smash, hijo Ah, pero esos huevos que son, son unos huevosos, pez Ah, ¿Juego-Juego-MU entonces? Esa, que esa, que esa es para cachudos ¿Qué juego, pez? Juega con mi voz, escúchame, juega, haz yo un copi, te siento hacer yo, le llamo a la Andrea, no sé, o vos Le llamo a la Andrea, ¿no? Claro, dile a Andrea, venga acá a mi jato, mano, que aguante, que tanquee hate Ya, ya, lo voy a decir Que tanquee hate, Andrea, mano Ya, ya, lo vemos lo mismo Chau Ya, gente, lo vemos a la Andrea A ver, a ver Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya